El viento sopló por Pat Hachit. El viento sopló. Se llevó la sombrilla del señor White y rápidamente la volteó al revés. También se llevó el globo de la pequeña Priscila y el globo se reunió con la sombrilla. No contento con esto, se llevó el sombrero y todavía, sin estar satisfecho, se llevó una cometa o un palote. Se lo llevó alto, alto en el aire y empezó a dar vueltas y a dar vueltas arriba. Agarró una camisa que se estaba secando y se la llevó hacia el cielo. También se llevó un pañuelo que estaba en la nariz. Se lo llevó arriba, arriba, arriba. Se llevó la peluca de la cabeza del juez y no la dejó caer. En vez de dejarla caer, se llevó todas las cartas del cartero. Y no teniendo suficiente con esto, sopló tan duro, tan duro, que se llevó una bandera del poste. Se llevó también las bufandas de los gemelos. Y se llevó muchas, muchas otras cosas. Cogió todo el periódico y lo disparó por todas partes. Entonces, cansado de las cosas que encontró, las revolvió todas, todas, todas. Y después las dejó caer. Y se fue muy lejos al mar. Disfrutemos de nuestra hermosa naturaleza.